Mire, todo el mundo sabe que no hay absolutamente ninguna tropa de OTAN ni ningún soldado español perteneciente a las fuerzas armadas españolas o a las fuerzas armadas de cualquier país de OTAN en Ucrania. Ninguno, ninguno. Porque desde el principio la voluntad de OTAN fue una voluntad muy clara de conseguir por todos los medios que la invasión no se produjera y de que no haya una escalada en el conflicto. Por tanto, ningún miembro, y lo digo con toda la claridad y de la forma rotunda, ningún miembro de las fuerzas armadas españolas ni de las fuerzas armadas de ningún país de OTAN está en territorio de Ucrania. Y evidentemente con la misma claridad lo digo, creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho lo que tenía que hacer, llamando al embajador ruso. Todos sabemos que un país como Rusia, que está masacrando en este momento a la ciudadanía de Ucrania, utiliza todo tipo de medios, incluida la desinformación, una clarísima desinformación, para de alguna manera tratar de minar la unidad entre los países que formamos parte de la Unión Europea y de la OTAN. Pero no lo van a conseguir y creo que en eso me pueden ratificar los dos ministros. Una de las grandes fuerzas que tenemos en este momento es la unidad de todos los países de la Unión Europea y de OTAN contra Rusia. Yo creo que Putin no solamente está perdiendo batallas, sino que ha perdido una batalla muy importante, porque no ha conseguido romper ni por medio de la desinformación, como en este caso, esa unidad entre todos los países de la Unión Europea. Estoy segura que mis dos colegas y amigos pueden ratificar absolutamente todo lo que he dicho en este sentido.